Ya, bien. Bueno, vamos a continuar con el tema relacionado con el banco en las emergencias y desastres. Bueno, en primer lugar, hay que definir algunos conceptos. Por ejemplo, banco de sangre es el establecimiento autorizado para obtener, que es obtener, recolectar, conservar, aplicar y proveer sangre humana. Así también como para analizar, conservar, aplicar y proveer los componentes de la misma. Ustedes saben que la sangre tiene varios componentes. No solamente el paquete de glóbulos rojos, también el plasma fresco, también la plaqueta, también tiene leucocitos. Del plasma fresco se puede sacar críos precipitados. Bueno, todos ellos son componentes a los cuales también hay que conservar, aplicar, proveer, analizar sobre todo para evitar las enfermedades hemotransmisibles. Después hay que definir también lo que es emergencia y lo que es urgencia. Miren, esta parte es importante porque, a propósito del tema, si en el momento es aplicable también para cualquier otro paciente al cual nosotros tengamos que atender. Entonces, a ver cuándo estamos en una situación de emergencia. En este caso es la situación de salud o la condición clínica que se presenta, primero, repentinamente, súbitamente. Requiere un tratamiento inmediato o atención. y lleve implícito una alta probabilidad de riesgo de vida. Es importante. Esa es situación de emergencia. La situación de urgencia es la condición clínica que también se presenta repentinamente, pero no hay riesgo de vida. Pero de todas maneras requiere asistencia médica. Ejemplo, dolor de muelas. El dolor de muelas, ustedes se dan cuenta que es un dolor intenso. Obviamente que no va a arreglar la vida del paciente, pero requiere asistencia médica. Y así situaciones por el estilo. Podemos tener que tomar en cuenta para definir, estoy ante una emergencia o estoy ante una urgencia. Por otra parte, también hay que definir lo que existe ahora. Va a ser modificado posiblemente la estructura organizativa a nivel nacional de los bancos de sangre, pero todavía sigue vigente estos conceptos. Centro de hemoterapia de bancos de sangre tipo 1 son los servicios de menor complejidad y de capacidad resultiva. ¿Cuáles son las funciones para las cuales están aptos para atender o manejar? Primero, recibir, almacenar y transfundir sangre o hemocomponentes. ¿Proveniente de dónde? De un centro de hemoterapia de bancos de sangre tipo 2. Y por último, también, promoción de la donación voluntaria de sangre. La donación voluntaria de sangre también es un tema que también está ya rindiendo algunos frutos. Lo hemos observado muchas veces. ¿Cómo es que cuando los bancos de sangre hacen llamado para una donación voluntaria, afluyen los donantes? En cantidades, a veces, más allá de lo previsto. Cosa que no sucedía, por decirle, de repente, 10, 15 años atrás. Hoy en día, ahí lo vemos. Y lo hemos visto en casos así de situaciones de emergencia. Recuerdo que el año, no sé si será hace 4 o 5 años, cuando los dos pacientes llegaron al hospital Almenara, mujeres agredidas por sus parejas que fueron rociadas con productos inflamables, y espontáneamente comenzaron a llegar. Prácticamente rebasaron la capacidad de almacenaje del banco de sangre. Se tuvo que llamar a otros hospitales para que los reciban. Es un indicador, entonces, de que realmente la donación voluntaria está como una tarea inmediata para sistematizarla y organizarla. Bien, los centros de motorepa de bancos de sangre tipo 2. Estos son los centros que brindan servicios de mayor complejidad y capacidad resolutiva. En este caso, dependen técnicas y administrativamente de otras instituciones. Son competentes para la captación, miren, captación, identificación, entrevista al postulante. No, postulante a donante, obviamente. No, proveen a las unidades de sangre tamizadas, o sea, las que han sido ya analizadas, que no tienen riesgo de transmitir enfermedades infecciosas. No, entonces proveen de unidades de sangre tamizadas con sello de calidad del Programa Nacional de Monterapia y Banco de Sangres, por una EVAS. Miren, hasta febrero de 2013, habían 218 centros de motorepa a nivel nacional. Distribuido de la siguiente manera, miren, en el cuadro, tipo 1. Mista 69, salud 26, tipo 1. Fuerzas armadas 2, fuerzas policiales 3, privados 42. Un total de 142 centros de motorepa tipo 1, que solamente recibían entonces unidades, las almacenaban en la transfundidad. De tipo 2, el Mista tenía 42, salud 20. Fuerzas armadas 2, fuerzas policiales 1, privados 11, haciendo un total de 76 establecimientos. Entonces, el total de hospitales, observen, de tipo 1 y tipo 2, de Banco de Sangres, perdón, 111 en Mista, 46 en salud, fuerzas armadas 4, fuerzas policiales 4, los privados 53, hacen un total entonces de 218 establecimientos de motorepa y Banco de Sangres. Porcentajes, acá observen, Mista 45%, le sigue en orden de importancia a los privados, 27.6%, después sigue salud, Fuerza Armada 1.8, ambos, ¿no? Esto es una realidad que no ha variado mucho, ¿no? Y posiblemente no siga variando, dado que la tendencia es a modificar esta estructura. Ya no va a haber Banco de Sangres tipo 1 o tipo 2, sino que se va a proyectar una especie de centros de hemoterapia regionales que se va a encargar de la parte de captar donantes, para lo cual van a instituir programas de donación voluntaria, no su sensibilización, etcétera, etcétera, a fin de que afluyan espontáneamente estos donantes voluntarios a estos centros de hemoterapia, en donde se va a captar la sangre, se va a tamizar, y a partir de ahí se va a distribuir a todos los centros hospitalarios de la región en la cual se ha producido la captación. Ya los hospitales solamente se dedican a la parte terapéutica. La otra parte que tiene que ver más con la parte preventiva y promocional se van a encargar centros especiales. Pero eso, repito nuevamente, es un futuro de repente cercano ya. La pandemia un poco que lo ha retrasado. Pero el proyecto está vigente. Bien, sigamos. Bueno, acá está la relación de pacientes, perdón, de Banco de Sangre, a nivel nacional. A nivel mundial, es importante también recordar, observen ustedes, el 65% de las donaciones de sangre se hacen en países desarrollados. Y esta población de países avanzados solo representan el 25% de la población mundial. En otras palabras, el 25% de la población mundial capta el 65% de donaciones. Por otra parte, hay países tan atrasados, se ha identificado, 41 países, no se realizaron en toda la sangre de donada pruebas de detección de una o más de las siguientes infecciones transmisibles. VIH, hepatitis B, C y sífilis. Esos países están tan atrasados que no se preocupan de hacer esta acción preventiva de detectar si estas bolsas de sangre contienen VIH, hepatitis B, C y sífilis. Pero esa es la realidad del mundo. En relación al Perú, el 3% de la población peruana es AB positivo, 3% nada más. 5% son B positivo. 10% cuentan con sangre tipo A positivo. Y el O positivo abarca el 80%. Ahora, solo el 1% de la población peruana pertenece al grupo sanguíneo RH negativo. Ya ustedes pueden darse cuenta la realidad de estos pacientes. RH negativo. Hay estrategias para evitar que este tipo de pacientes RH negativos se queden sin sangre. Y también es tarea de este centro de hemoterapia. Porque todo esto se le ha cargado a los hospitales, que son centros fundamentalmente curativos, reparativos. se requiere ahí una mayor especialización en este tema. Bien, en relación a las emergencias, considerando el levantamiento de esta información que les he mencionado, de repente falta completar con muchas más. Pero es importante tener la información actualizada para trazar una estrategia. Y la primera parte de toda estrategia es la prevención antes de que suceda la emergencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que definir un banco de sangre de referencia nacional. Es importante. Por otra parte, hay que establecer un banco de sangre estratégicamente ubicado que sean una especie de coordinadores entre el banco de referencia con el resto de bancos de sangre que pueden estar ubicados según las condiciones geopolíticas del país, tipo de emergencia que estén presentándose, vías de acceso y comunicación. Nuestro país es un país muy accidentado y esta variable también hay que considerarla. Bueno, dicen que en la época de los incas siendo un país accidentado estaba lleno de vías, caminos, puentes colgantes, pero esto ha sido descuidado y cualquier estrategia nacional de atención de situaciones de emergencia tiene que considerar esta variable de restablecer las vías de comunicación en un territorio totalmente accidentado. Bien, entonces, prever un banco de sangre de servicio de salud alternativo en previsión de que colapse el hospital de referencia nacional, que tenga capacidad técnico-gerencial similar al banco de referencia, en caso de que el mismo hospital de referencia colapse durante o después del desastre. Disponer un inventario de recursos humanos en áreas de banco de sangre. Esto, repito, antes de que se produzca la emergencia, organizar el sistema de comunicación de banco de sangre, servicio de transfusión y banco de referencia. Este es lo primero que hay que pensar. Cuando uno hace una planificación antes de que se produzca el desastre, lo primero que tiene que pensar qué debo empadronar y qué debo utilizar y tener a la mano listo para ser usado. Entonces, en empadronamiento es inventario de recursos humanos y en el empleo de qué recursos del sistema de comunicación. Si produce la emergencia, lo primero que hay que hacer es comunicar. Si fue local la emergencia o si fue a nivel nacional, pero comunicar. No hay otra manera de afrontar una emergencia. Aislados van a tener resultados muy limitados, escasamente limitados. Confiar en sus solas fuerzas es imposible. Y por eso inventar el recurso humano y el sistema de comunicación son importantes. Yo puedo tener mi almacén bien equipado, etcétera, pero si la emergencia me consume todo, tengo que comunicar antes que me consuman todo que necesito que me reabastezcan. O necesito para evacuación vehículos, sea de transporte terrestre o aéreo, en fin. Pero comunicar. Organizar el flujo de información refería a necesidades e inventarios de sangre y componentes inmediatamente disponibles. Eso también es importante. Saber qué flujo va a seguir una vez producida la emergencia en caso de que algún área colapse y otra tenga los recursos suficientes como para donar o transferir lo que necesita algún otro banco de sangre. Organizar el transporte de la sangre y componentes de zonas afectadas en caso de necesidades. En lo posible aprovechando la cadena de frío establecida para otros insumos, medicamentos, suero fisiológico, vacunas. Esto requiere también una gran coordinación. Este sistema, insisto, estamos hablando de organizar, organizar, organizar. Si quiere tener la eficiencia adecuada, aparte de organizar, hay que ponerle una palabrita unida al término organizar. que significa entrenar. Y entrenar implica ¿qué significaría haber para entrenar? Tengo que hacer simulacros, ¿no es cierto? Miren, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, antes, 15 años atrás, 20 años atrás, muy pocos simulacros contra terremotos. Ahora, a fuerza de enseñarles en los colegios, en las instituciones públicas, en los centros de trabajo, ya la gente sabe qué hacer en casos de un terremoto, ¿no? En fin, todo programa preventivo implica no solamente organizar, sino también verificarlos vía simulacros cómo está funcionando lo organizado. Recordar siempre esto. Bien, definir las modalidades de recepción, pruebas pretransfuncionales y transfusiones a nivel de zonas afectadas. Planificar la recolección de sangre de acuerdo a necesidades, ¿no? Y organizar ejercicios de simulación, simulacros, esto es importante, lo que les decía. Bien. A ver, un momentito. A nivel de cada banco de sangre, ¿qué hay que hacer? Definir, establecer funciones para las diferentes áreas de trabajo en el mismo banco de sangre, tomando en cuenta que va a haber un aumento de demanda, va a haber una reducción de la capacidad instalada y la necesidad de locales alternativos para absorber esa demanda. ¿Cómo? Primero, recepción y orientación de donantes. Este es lo primero que hay que pensar. Si sabemos que los donantes son nuestra materia prima para banco de sangre, en la captación de la sangre precisamente, entonces tenemos que tener un área de recepción y orientación. Se puede servir de atención telefónica, ¿no? Un equipo que se encargue de la selección de los donantes que vayan llegando, ¿no? Otro equipo que se encargue de las unidades que ya han sido extraídas, ¿no? Y finalmente, atender al donante post donación. No se trata de que deje sus unidades y me desentiendo del donante, ¿no? La mejor política en relación a la captación de donantes es la atención post donación. ¿Ya? Porque el donante que es bien atendido después de la donación es el mejor propagandista. ¿Ya? y gratis, ¿no? Donante mal atendido, por lo menos son 20 potenciales donantes que se pueden estar retirando o dudando de si vale la pena donar. Bien. En los bancos de sangre, bueno, se va a realizar las puertas de tamizaje para detectar enfermedades transmisibles, realizar siempre los grupos sanguíneos, esto es como un trasplante de tejido, por si acaso, aquí tendrá que realizarse cada vez que lleguen las unidades a ser grupo sanguíneo, cada vez que transfundo, antes que salga la unidad, también nuevamente realizar determinación del grupo sanguíneo. También proceder a la separación de los componentes de la sangre total, por si acaso recordar, la sangre total está muy restringida, casi, casi que ya se puede decir que está proscrita, solo para casos de hemorragias masivas. Y esto, será pues las primeras dos unidades, después hay que pasar a transfundir lo que necesita el paciente, necesita glúbulos rojos y se le transfundir glúbulos rojos, se le da plaquetas, se le da plaquetas, se necesita plasma fresco, se le da plasma fresco, pero nunca se le puede estar dando irracionalmente sangre total. Cada componente sanguíneo tiene su razón de ser. Bien, después la liberación de productos que estén conformados para la transfusión, es decir, que pasaron el control de calidad y tiene su seguido de calidad. Finalmente el envío de sangre y los componentes, en este caso hay que coordinar transporte terrestre o aéreos, considerar siempre que la cadena de frío se mantenga. Bien, entonces acá necesitamos apoyo administrativo logístico, esta es la parte más esencial para lo que podemos llamar el manejo de las unidades de sangre, el apoyo administrativo, porque ellos nos pueden suministrar información a los medios de comunicación, información estadística, la informática aquí es valiosa, eso del lapicero en mano con papelitos escritos ya pasó de moda, la estadística nos ahorra tiempo pero vía informática, entrega de materiales, todo lo que necesita de reactivos, bolsas y algunos equipos necesitan del apoyo administrativo en la parte logística, definir los turnos de personal, y acá es importante por ejemplo no solamente los turnos sino también ya tener una política de retener, falló alguien en su asistencia por X motivos, el retener debe estar inmediatamente dispuesto, en otros lugares o en otros países el retener incluso es recogido en su casa por un vehículo especial, también juega un papel importante el personal voluntario, siempre en una situación de emergencia va a haber siempre un sector que le llaman voluntarios y siempre se encuentra, el espíritu de solidaridad siempre surge en esas circunstancias, lo hemos visto ahora en la pandemia, en fin, es tema que hay que tomarnos siempre en cuenta en estas situaciones, bueno, ya en la etapa de emergencia, la respuesta debe ser inmediata, se supone que ya se entrenó, ya todo el mundo sabe, es consciente cuáles son sus puntos de aplicación que deben dirigirse inmediatamente a hacer lo que ya saben y ya está programado, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata después del evento, ¿no? evaluar daños, incorporar a personas del laboratorio y dotarlos con material de laboratorio portátiles, ¿no? pero siempre actuar en estrecha coordinación, ¿no? se supone que ya hay quien dirige, quien lidera, ¿no? y de ahí deben partir las instrucciones de coordinación. Máxima iniciativa en este caso, ¿por qué? A veces no todos los planes son perfectos, precisamente en la realidad, en las simulacros, uno ensaya para ver en lo posible que lo planificado se ajuste más a la realidad, pero a veces las emergencias son, es una variable que no la controlamos y puede producirse algunas variaciones necesarias. Aquí la iniciativa explica lo siguiente, si algo no estaba previsto yo puedo actuar, pero tengo que dar cuenta ¿no? inmediata de lo que está pasando y cómo he resuelto a quienes están liderando este proceso ¿no? de actuar inmediatamente, de tal manera que no choque con el plan original. Reactividad y reorganizar la red de laboratorios también es importante, hay que aprender a trabajar en red, muchas veces nosotros nos digamos y esto muchas veces tiene que ver con la psicología y la escasez tan abandonado está el servicio de salud que muchas veces nosotros hemos trabajado en medio de la escasez y tenemos una podemos llamar costumbre que se ha internalizado y aprendemos a no trabajar en red pero en esta situación de emergencia hay que abandonar ya ese paradigma y rápidamente solamente organizándonos y trabajando en red en espíritu cooperativo ya podemos obtener y extraer los mejores beneficios de este tipo de trabajo entonces priorizar la provisión de medios de transporte de insumo para toma de muestras asegurar la recepción rápidamente hay que llegar a un diagnóstico establecer canales ágiles de comunicación establecer causas fuentes actualizar el conocimiento del personal eso sobre todo mientras más técnico sea el personal en el conocimiento de lo que tiene que hacer mejores resultados no se pide esfuerzos en mano y mantener sobre todo registros e información el dato a la mano para saber qué tenemos y para saber qué necesitamos bueno acciones a nivel local diagnóstico presuntivo este es un caso por ejemplo que les pongo acá con el menijito por neumonía neumogogo malaria tuberculosis aquí le faltó el tema de incendios por ejemplo o terremotos pueden haber heridos entonces aquí es importante que en situación de emergencia no es realista aumentar la carga de trabajo e implementar técnicas que no suelen ser desarrolladas a nivel local evidentemente que aquí a nivel local uno no va a resolver algo que le corresponde a un escalón superior el término economía de esfuerzos en este caso no es válido en el sentido de que resolvamos acá todo para no gastar en transportes no si no se puede resolver derivar utilizando las pruebas rápidas diagnósticas es una alternativa de diagnóstico a nivel local bueno si las pruebas rápidas son importantes porque nos ayudan a establecer digamos un estudio de población que es lo que tiene más prevalencia que es lo que tiene más incidencia y actuar en consecuencia acciones a nivel central confirmación de casos en este caso ya a nivel central se encarga ya de la parte mucho más compleja y sobre todo para dar soporte a los elementos operativos que están en la línea de base digamos afrontando el problema de la emergencia en la etapa pos-emergencia bueno aquí hay que evaluar el cumplimiento del plan de contingencia ¿no? y tomar medidas correctivas esto es importante ¿no? saber cuánto el plan se cumplió por qué no se cumplió qué iniciativas surgieron en esos momentos que resolvieron un tema que no se digamos no se vio en la evaluación del plan pasó por alto y sin embargo es valioso y se puede incorporar al plan que va a ser modificado ¿no? aquí tiene que haber repito nuevamente una especie de coordinación y más que jefes se necesitan líderes la diferencia entre un jefe y un líder ya ustedes deben entenderlo el jefe manda y el resto obedece esto andula en cierto modo la iniciativa de quienes tienen que actuar en la parte operativa el líder ejerce una influencia alentadora ¿no? sobre todo estimula el espíritu de iniciativa es importante eso se llama empoderamiento que no significa que cada quien hace lo que quiere no significa que asume el plan como suyo y lo desarrolla de acuerdo a las circunstancias sin perder el objetivo del plan y el propósito del plan ¿no? y si hay algo no previsto lo resuelve pero siempre dando cuenta al ente central ¿ya? para que no sucedan las descoordinaciones que van creándose cada vez que hay unas pequeñas modificaciones aunque parece mentira las pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo van a tener efectos si no tienen conocimiento a nivel central ahí es donde se producen las descoordinaciones evaluar la cobertura de la demanda ¿no? número de unidades despachadas versus las solicitadas número de unidades despachadas versus transfundidas que es distinto ¿no? el médico puede solicitar 10 unidades pero sin igual solo usó 8 ¿no? entonces las transfusiones fueron 8 ¿cuántas despaché? 10 significa que hay 2 que han quedado en stock número de unidades descartadas y causas este dato debe incluir todas las unidades colectadas como respuesta al evento supongamos que llegaron 100 donantes de los cuales 90 fueron declaradas aptas ¿cuántas descarté? 10 esto también es importante tenerlo en cuenta porque eso me va a dar lugar a establecer la prevalencia y las causas ¿no? ¿por qué descarté? hay que reponer stock después de la etapa de la emergencia volver como antes ¿cuánto tenía insumos? ¿cuántos reactivos? ¿el presupuesto? ¿cómo fue afectado por el aumento de la demanda? hay que reponer también el presupuesto para tener listo en caso de que produjo una segunda emergencia efectuar el control de inventarios manejo la existencia de sangre y componentes informar a los actores competentes de las acciones realizadas informar y agradecer a la comunidad por la respuesta a la donación de sangre esta parte es la más importante aquí siempre surge el héroe anónimo y siempre es la comunidad y a veces cuando uno trabaja con organizaciones de la comunidad ¿no? ahí se nota cómo brota ese espíritu de iniciativa ¿no? a veces los gobiernos burocráticos quieren hacerlo todo ¿no? y sin embargo al final no consiguen la respuesta adecuada cualquier plan a nivel nacional tiene que contar con la adhesión de la población si la tienes en contra ese plan ya tiene una falla de origen si confías en las organizaciones comunitarias se obtienen mejores resultados nadie tiene mejor influencia sobre la comunidad que los líderes de cada comunidad a veces un médico va extraño puede hablar muchas cosas pero lo ve como extraño todo en cambio el líder si uno trabaja con los líderes de la comunidad y le transmite lo que se quiere obtener ellos sí tienen más influencia sobre las organizaciones comunales bien bueno acá este es el tema de donación voluntaria no es el caso del tema que vamos a tratar hoy hasta acá nada más quedamos ¿alguna pregunta? bien creo que no hay preguntas no hay preguntas no doctor ya aquí quedamos yo sé dime ¿qué pasó mañana voy a tener actividad en el hospital hasta las 6 de la tarde puede ser el jueves para recuperar esta clase para continuarla claro la siguiente la de si no me equivoco con lo que me dijiste efectos inmunomodulatorios de la sangre puede ser el viernes doctor lo que pasa es que el jueves tenemos ética hasta hasta las 6 y después algunos compañeros tienen lo que es el curso en ética y diagnóstico y diferentes cursos el sábado el sábado en la tarde puede ser doctor a eso de las 6 ya está bien si está bien si si ya está bien doctor bien entonces si quedamos ya ok gracias doctor ya hasta pronto gracias doctor buenas noches buenas noches buenas noches